Leemos en el nombre del Señor. Libro de Hechos, capítulo 1. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Note que en la Biblia hay un libro que habla de Hechos. Note que estamos hablando de que en la Biblia hay un libro que se llama Hechos. No dice verborragia, no dice palabreríos, no dice conferencia, Hechos. Hay otra versión que dice acción de los apóstoles, son sinónimos. Acción y Hechos, 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 no palabra, Hechos, no palabra. Entonces, yo quiero resaltar esto, que todo lo que hacemos para el Señor trae frutos. Quiero felicitar y alentar a los que están predicando en los grupos de crecimiento, que sean dispuestos a abrir un grupo, bendito sea el Señor. Luego ese grupo se formará una iglesia satélite y bueno, ya comenzarán a volar solos. Aquí tengo los pastores amados de la recta Martinoli, me daban testimonio, y dice, Pastor, impresionante lo que está pasando en la recta Martinoli. El próximo domingo en la noche yo voy a estar acá y voy a correr a Calera. Tenemos aniversario en la iglesia de Calera, así que vengo, les presento ese anuncio, porque va a haber un anuncio bueno. Diga conmigo, mes de buenas noticias. ¿Más fuerte? Mes de buenas noticias. Así que venga, y de acá me voy a ir corriendo como a las nueve, ¡bum!, me van a esperar en Calera, así que salgo para aquel lugar. Y gracias a Dios, porque hay gente que entendió que son hechos y no palabras. Tal vez usted no puede venir a todas las reuniones, o no puede abrir un grupo de crecimiento, porque puede hacer algo, que es orar, lo mismo que por misión. Cuando yo esta mañana vi el video, esta tarde ya sabía de qué se trataba, de Zambia, uno se conmueve al ver la expectativa de vida, 38 años. 38 años. El próximo domingo usted va a ver un video, que es otra de las buenas noticias. Pero entonces se la voy a adelantar, porque son muy chumas ustedes, ya me están comiendo con la mirada. Y quiero que duerman bien, porque van a estar toda la noche, ¿qué va a decirte, qué va a decirte? Ya regresó la familia de la India, que me acompañó, y ellos se quedaron un tiempo más, la familia Andrada, y ellos van a traer un video, y usted va a ver niños tirados en la calle que les faltan un ojito. ¿Sabe por qué les falta un ojito? Porque cuando nació se la comieron las ratas. Mire, son muy fuertes, hemos tenido que limitarlo al video, porque son muy fuertes los que se estuvo viviendo allí en la India. Viene una chica, una señorita, le dijo, ¿puede orar por mí, pastor? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo te llamo? Le dio el nombre. Dice, ¿por qué quiere que oremos? Porque me voy a casa. Dice, ¿cuál es el nombre de tu novio? No sé. ¿Cómo que no sabe el nombre del novio? No lo conozco. Pues ya estaba pactado. Desde chiquita le habían pactado el casamiento. Cuando usted se encuentra con esas crudas realidades, no podemos permanecer impávidos. Por eso felicito a todos los que están en las distintas áreas de la iglesia, con los niños, con los preadolescentes, adolescentes, con la familia, con la gente de la tercera edad, que trabajan arduamente con las damas, con los caballeros. Hermano, esto es tremendo. Pero estamos preparándonos para algo, no solamente para venir y regodearnos nosotros y poder ser altanero, soberbio. Vamos a levantar un templo para 16.000 personas. Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué queremos 16.000 personas? Yo lo que quiero es 16.000 discípulos que salgan al mundo a predicar el Evangelio. Usted viene, aquí aprende la palabra, se impida, Dios lo prospera, Dios lo bendice. Estos cursos enseñan a vivir mejor a la gente. Porque hay gente que está haciendo cosas, hechos. Diga conmigo. No, pero grite, vamos. Muchos anónimamente, ni siquiera se los reconoce. Jamás están acá. A ellos nunca lo aplauden. Con ellos nunca se sacan una foto. Pero yo siempre digo algo, que hay muchos gigantes acá en la Tierra que van a ser muy chiquititos en el cielo, peticitos en el cielo. Y va a haber muchos peticitos chiquitos acá en la Tierra que van a ser gigantes en el cielo. Donde viene la verdadera recompensa. Así que, hecho de los apóstoles. Y aquí en hecho de los apóstoles están estos tres primeros versículos que yo quiero leer. Le escribe a Teófilo, Lucas, el médico, escribe hecho de los apóstoles, le escribe esta carta y le dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Usted no falte a los distintos cultos que tenemos. Mire, me presentaron la estadística, pero cuando yo le doy una estadística, confíe, que me puedo equivocar en un 3%, pero por un error de apreciación, no por exageración. Pero yo tengo la planilla de cuánta gente pasaron en la calle Salta de lunes a viernes, incluida la reunión de los domingos a la noche, como se está celebrando allí en este momento. Pasaron 112.000 personas en la calle Salta de lunes a viernes más domingo a la noche. Pero 112.000 que usted la cuenta con el dedo. Usted sabe cuánto fue la primera semana de mayo, cuántas personas pasaron, porque están contadas con el dedo y están registradas. Sin contar las reuniones los sábados aquí, ni las de los domingos. Eso no lo contamos. Es una estadística que llevamos a la calle Salta. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que trabaja, que se esfuerza. Los testimonios que recogemos de vidas transformadas, eso no lo hace el Pastor Velasco, eso es un equipo. Olvídese de la superfigura, del superhombre, del superungido. Esto es un equipo, y un equipo de primera, y jugamos para ganar. Ahora le dice el Señor Jesucristo 40 días de resucitado. El Señor Jesucristo vivió 30 años sujeto a su Padre, porque Él aprendió un concepto. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien acá en la tierra. ¿Cuántos quieren que le vaya bien en la tierra? Honre a su padre y a su madre. Usted no puede tratar con falta de respeto ni al padre ni a la madre, y tiene que honrarla y ayudarla cuando tiene necesidad. Y más cuando son viejitos, que se ponen medio ahí. La amo llega, todos vamos a pasar por eso. Si Dios no presta la vida, todo pasaremos. Entonces, honrar para que te vaya bien en la vida. Así que honre al papá y a la mamá para que les vaya bien. Y Jesús hasta los 30 años estuvo sujeto trabajando en una empresa familiar, en una pyme, una carpintería. Siempre me llamó la atención que Jesús no eligiera un oficio, o Dios no se haya provisto de una familia sacerdotal para que naciera el futuro Salvador del mundo. Lo más lógico a nuestra mente humana, a nuestro raciocinio, Jesús tendría que haber venido de una línea sacerdotal. Sin embargo, nace en una familia de carpinteros. El carpintero de la Biblia no solo trabajaba la madera, sino el tallado de piedras también. Esos eran los carpinteros. Y era una familia de clase media, para que nos ubiquemos hoy. Era el que nacía en el seno sabio, una familia de clase media. Ahora la pregunta, ¿por qué Jesús eligió nacer en la familia de un carpintero y adoptó el oficio de carpintero? ¿Saben por qué? Porque es el carpintero, es el único que hace una obra de arte de un árbol caído. Este mundo hace leña del árbol caído. Jesús hace una obra de arte de cada árbol caído. Si usted ha caído, vino afligido, vino con necesidades, Dios puede hacer una obra de arte con cada uno de los que estamos aquí, bendito sea. Hasta los 30 años Jesús está sujeto a sus padres porque era la ley la que marcaba que hasta los 30 años nadie podía ejercer un ministerio público. Tenía que tener 30 años de edad. Como hoy sería 22 años, creo que para ejercer un cargo público, ser electo creo que son 22 años. Bueno, entonces eran 30 años. Jesús cumple toda la ley. Cuando él llega al río Jordán, Juan el Bautista le dice, no, ¿cómo te voy a bautizar? Yo no soy digno de desatar de la correa de tus zapatos, de tus sandalias. Y Jesús le dijo, Juan, es necesario que se cumpla toda la escritura. Diga conmigo, cumplir toda la escritura. Cumplir toda la escritura. ¿Cuánto quiere una vida nueva? No es un pedacito de la escritura, es toda. Diga conmigo. Toda. Grite fuerte. Toda. Así que a los 30 años se va a bautizar y en el momento que entra el río Jordán, algo pasa en la vida de Juan, a partir de ese momento se hace un clip y dice, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el momento que Jesús emerge de las aguas, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, no paloma, si en forma de paloma, desciende a sentarse sobre Jesús y una voz del cielo grita, este es mi hijo maduro. Este es mi hijo amado. El original dice, este es mi hijo maduro. Es quien está listo. La enseñanza, madure, no quede como un niño. Uno madura cuando acepta responsabilidades. Una amada familia, muy amiga mía de otra iglesia, estaba muy preocupado y muy avergonzado, porque el novio de la hija la dejó plantada en el altar y un día antes, cuando estaba toda la fiesta, todo organizado, el muchacho se mandó a mudar y estaba muy afligida, muy afligida esta familia, avergonzada. ¿Sabe qué le dije yo? Es una bendición, un irresponsable, un vago, mejor ahora y no mañana cuando le arruine la vida a la chica. Así que mejor. Claro, uno no lo entiende en ese momento, ¿no es cierto? Pero Dios conoce todas las cosas. Y recuerde esto, siempre que a usted le pasa algo es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, es porque le conviene a usted. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que a usted le pase, Dios lo vuelve para bien. Aunque en un momento no lo entienda, aunque lo haga llorar, aunque lo haga desgarrarse el corazón, Dios tiene un propósito. Todo nos ayuda para bien. Pero claro, a los que aman a Dios y a los que son llamados por Él, con un propósito. Ahora, guardar toda la Escritura. Y Jesús dedica tres años y medio para formar doce. Doce. Recuerde que hay uno que es desechado, que se pierde, el hijo de la perdición, Judas Cariote. Quedan once. Quedan once. Están en el preludio del comienzo de la iglesia. Hay que completar el número doce. Antes de la iglesia, comenzar a ejercer su ministerio público. Antes de Pentecostés. Primero hay que completar a los doce. Por eso hay una elección. Hay una votación. O si usted cree, como prediqué, cuando tiraron la moneda, aleluya, salió favorable a Matías. Se cumplió los doce. Sin embargo, a Matías no se lo menciona más en la Biblia, pero cumplió un propósito. Cumplió los doce. Yo quiero decirle que se le va a cerrar el círculo. Todo lo que estaba incompleto en su vida se va a cumplir, porque este es el número once. El año once, dos mil once. Los obreros de la hora undécima, de la hora once, a los que nunca nadie los había querido contratar, los van a contratar. Bendito sea el nombre de Señor. Es el año de buenas noticias. Acuérdese lo que les digo. Dios le va a aparejar. Dios le va a aparejar. Senda en el desierto. Fiesta en el desierto. Vamos, 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 vamos. Escuche, tres años y medio Jesús es muerto, es crucificado, resucita y cuarenta días con pruebas indubitables, es decir, irrefutables, sin ninguna duda. Cuarenta días, no un día, no tres, no cuatro, cinco, cuarenta días. El número cuarenta es un número de elevada consagración en la Biblia. Cuarenta días Moisés estuvo en el monte, cuarenta días en el desierto, ayuno de cuarenta días de Jesús. El número cuarenta es un número de elevada consagración. Y cuarenta días estuvo con los discípulos, volviendo a reafirmarles conceptos del reino de Dios. Todo el Nuevo Testamento nos habla del reino de Dios. El reino de Dios. Pero poca importancia le da la cristiandad al reino de Dios. ¿Qué es un reino? Un reino es un lugar, un territorio con fronteras, con límite, con territorio. Tiene pueblo, tiene una lengua en común, tiene una bandera, tiene una unidad monetaria, tiene una constitución. Eso es un reino. Hoy hay pocos reinos, pero tenemos reinos como el reino de Inglaterra, el reino de España. Especialmente el reino de España cumple un factor muy importante de unión para el reino de España. Recuerde que España no es un país, es un reino compuesto por el país de los vascos, de los catalanes, de los valencianos, no recuerdo los otros, ahora en este momento se me fue. Son cinco, cinco nacionalidades que integren el reino de España. Y el reino de España, la línea de los Borbondón, Juan Carlos, cumplió un rol muy importante en la unidad de la nación. Si no estaría todo en una guerra civil, desangrándose después de un régimen totalitario y terrible y sanguinario como fue el régimen de Francisco Franco, un dictador que bañó de sangre con un hombro de muertos en la guerra civil española. Muchos de nuestros abuelos, incluidos los míos de ambas partes, vinieron de España en ese tiempo, después de la guerra, países hambriados, países con grandes necesidades, vinieron a cobijarse a esta bendita América del Sur. Aleluya. Para que entendamos qué es un reino. Un reino te da identidad. El Reino Unido, por ejemplo, Inglaterra. ¿Por qué el Reino Unido? Porque lo forman Escocia, tienen Irlanda, e Inglaterra, la Gran Bretaña. Así que usted tiene ahí reinos. Es un sistema, aunque el rey hoy es más que nada un vínculo de unidad, una figura decorativa, porque no tiene funciones de gobierno. Sin embargo, fíjese, es llamativo cómo gobiernos socialistas se identifican y sienten orgullo de una representación monárquica. Son cosas loquísimas que uno no puede entender en nuestra mentalidad. Gente que está en las antípodas, está en la otra vereda, no sé, son socialistas, sin embargo, aceptan una monarquía y lo aceptan con orgullo. Con orgullo aceptan su monarquía. Ahora, yo quiero hablarte de esto porque el reino tiene una importancia en la vida de la Iglesia. Nosotros no nos hemos cambiado de religión, nos cambiamos de reino. Abrace, ¿qué tal? A decirle, por si no te enteraste, el Evangelio es un reino, es el reino de los cielos. Dígalo fuerte, es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Así que tenemos que entender, por algo Jesús, cuando oraba, le solicitaba a su Padre y le decía, venga tu reino. No decía, venga los ángeles, venga los consoladores, no, no, venga tu reino. Por algo Jesús, cuando le dijo a los discípulos, cuando oren, no le dijo, si van a orar, si van a ayunar, no, cuando oren, cuando ayunan. Es decir, se entiende que si usted es un cristiano, usted está en el reino de Dios, tiene que orar y tiene que ayunar. La Biblia no lo da como una alternativa. No dice, cuando ores, cuando ayunas, sino, no dice, si vas a orar, si vas a orar, sino cuando ores. Di estas palabras, Padre que estás en el cielo, santificado es tu nombre, vénganos tu reino, y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Quiere decir, que el reino de los cielos, no es un lugar físico, sino un estilo de vida. ¿Cuánto dicen amén? Se tiene que aprender que el reino de Dios, yo voy echando las bases, porque ya llego a la enseñanza final. El reino de los cielos, es un estilo de vida. El apóstol San Pablo dice, en Romanos capítulo 2, el verso 17, que el reino de los cielos, no consiste ni en comida, ni en bebida, sino que es justicia, paz y gozo. A ver, lo leemos rápido, si dice así. Romanos capítulo 14, verso 17. perdón, 14, 17, perdón. Porque el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, en el Espíritu Santo. Paz y gozo, y justicia, en el Espíritu Santo. Si usted anhela la justicia, tiene la justicia de Dios. La Biblia dice que hemos sido justificados para con Dios a través de Jesucristo. Justificado es cuando alguien lo perdonó, cuando ya ninguna condenación, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación sobre usted. Usted es libre. Ahora usted pasa a ser partícipe de esa justicia, porque es partícipe de la naturaleza divina. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 5, dice que somos participantes de la naturaleza divina. Usted es hombre y mujer por fuera, es Dios por dentro. No es que usted es un pequeño Dios, no, 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 no se cree esas pamplinas, sino que usted participa de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque tiene el reino adentro. Jesús se presenta ante la gente y dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, porque es la única forma de tener el reino de Dios, es recibir a Jesús. Si usted tiene justicia, tiene gozo y tiene paz, usted está seguro que tiene el reino de Dios. Si usted vive inquietamente, inseguro, con dudas, usted tiene que analizarse esta noche y decir, bueno, yo en algo estoy fallando. Si usted siente ira, odio, usted no está en el reino, perdóneme, les debo decir esto, si usted practica el adulterio, la mentira, anda engañando gente, estafando gente, usted está lejos del reino de Dios, por más que venga, cita con la vida todos los días del año. Vivir el reino de Dios es tener justicia adentro, amar la justicia. Miqueas capítulo 6, verso 8, dice, oh Dios, que, dice, oh hombre, ¿qué yo pretendo de ti? Tres cosas, humillarte ante tu Dios, hacer justicia y amar la misericordia, hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios, es lo que Dios quiere. Todos nos podemos enojar un momento, cuando uno tiene un carácter sanguíneo o colérico, se enoja. El apóstol Pablo da esa licencia, llamemos de alguna manera, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted no puede estar enojado todo el día y decir que está en el reino de Dios, no puede tener mala cara todo el día y decir que tiene el reino de Dios, tratar mal a la esposa y que, o tratar mal al esposo, tratar mal a los hijos y decir que usted tiene el reino de Dios. Señora, señora, usted tiene una religión llamada religión evangélica, pero usted no está en el reino de Dios. Eso, eso, mire, hay que entenderlo espiritualmente, por eso los discípulos no lo entendieron, por algo Jesús se pasó 40 días con ellos. En el verso 6, mire lo que dicen los discípulos, restaurarás el reino en este tiempo, Israel, porque ellos esperaban una restauración del reino sociopolítica. Esa pregunta fue para ellos en Hechos de los Apóstoles del capítulo 1, verso 6. ¿Cómo dice, Mario? Versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos están esperando una restauración sociopolítica. Están bajo la dominación del imperio romano. Ellos no entienden. Y Jesús le dice, no les toca a ustedes conocer las razones de los tiempos, sino solo mi Padre lo sabe que está en el cielo. A ver, lo leemos, el verso 7. Vamos. Verso 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Solo el Padre lo sabe. Ahora, ¿cómo entramos al reino de los cielos? ¿Cómo obtenemos la justicia, la paz y el gozo? En cualquier tiempo. Digan conmigo, en cualquier tiempo. Miren lo que dice San Juan capítulo número 3, por favor. Un hombre importante, un maestro de ley llamado Nicodemo va de noche a ver a Jesús. No quiere ir de día porque se juega a su prestigio. Él tiene prejuicios. Señora y Señor, que usted está en este lugar, debe vencer sus prejuicios, humillarse ante Dios y recibir a Cristo. Es el único camino para tener el reino de Dios. No hay otro camino en que podamos ser salvos, dice la Biblia. Si usted tiene prejuicios, que van a decir esto que el otro, que me lavaron el cerebro. Bueno, si usted es prejuicioso, usted estará vetado del reino de los cielos porque no habrá justicia, no habrá paz y no habrá gozo en su corazón. Mire lo que dice San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo... Va de noche, va de noche para que no lo vean el resto de sus conciudadanos, el resto de sus congéneres o sus pares, si usted lo vea, sus pares, para que no lo vean, él va de noche. Posiblemente, posiblemente, esto es idea mía, alumbrándose con un candil, con una linterna porque no quieren que lo vea pero el hombre tiene inquietudes y le dice esta pregunta, sabemos, sabemos. Quiere decir que había una reunión, había habido una reunión. Che, este debe ser de Dios. Sí, porque de otra manera no haría la obra que hace si Dios no estaría con él. Sabemos, sabemos que era enviado de Dios pero sin embargo no lo recibieron como enviado de Dios. Le dijeron demonio, príncipe de los demonios. Aleluya, Jesús venció todos los prejuicios. Usted tiene que vencer los prejuicios, lo que dirán, qué dice la gente de mí, qué opinan de mí, ay, que me critican. Mire, que digan lo que quieran, que opinen lo que quieran, a usted debe importarle qué Dios opina de nosotros. Usted preocupe, sé qué Dios opina de cómo yo procedo, no lo que opine fulano, sultano, mengano, sino lo que Dios opine de nosotros. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios se debe discernir espiritualmente. Él piensa con una mente natural. Él dice, ¿cómo yo siendo un hombre viejo puedo nuevamente entrar en el vientre materno y volver a nacer? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Porque no lo entiende. Usted nunca entenderá a menos que rompa con el prejuicio. Yo me crié en un país prejuicioso, en esta bendita y gloriosa República Argentina, nuestro amado país, hermosísimo, bello en esta tierra. Pero sin embargo, ser un cristiano evangélico en esta tierra era un estigma que llevábamos. cuando yo fui a ingresar a la Fuerza Aérea Argentina me preguntaron religión y me habían dicho no diga evangelio porque no te van a bochar. Y en la junta examinadora había un cura que tenía el grado de vicecomodoro y me preguntó religión. Yo tenía 15 años, yo no iba a la iglesia, nada, pero me habían enseñado desde chiquito. Yo podía hacerme de un diablo, irme a los bailes, escaparme, todas esas cosas, pero jamás negar a mi Jesús. Y eso me quedó bien grabado lo que me enseñaron de chiquito. Por eso Eli y señor Germán, matrimonio precioso, sepa que lo que están haciendo ustedes traerá fruto. Tal vez no lo vean ahora, lo van a ver mañana, porque la Biblia dice instruya al niño en su carrera y aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Podrá tener tropezones, podrá tomar decisiones locas, como lo hice yo, pero ese día fue crucial para mí, me marcó, porque ese vicecomodoro, ese cura con el grado militar me dijo, ¿qué religión es usted? Y le dije, evangelista. ¿Qué? Levantaron la junta examinadora, levantó la vista, todo, y me miraron. Yo estaba parado ahí, chiquito, flaquito, 15 años, temblaba y me dijo, ¿por qué ese evangelista usted? ¿Por qué es la verdad? Se sonrió el cura. ¿Y entré? ¿Y entré? Ingresé y me fui cuando Dios me sacó, no cuando me sacaron ellos, porque todos los caminos del hombre son ordenados por Dios. Su camino, el camino de sus hijos están siendo ordenados por Dios, no se preocupe por nada. Todo lo que pasa es por la voluntad de Dios. Alabe a Dios en las buenas y en las malas. El reino de Dios tiene justicia, gozo y paz, pase lo que pase. Hay cosas que nos hacen llorar, hay cosas, vuelvo a repetir, que nos desgarran el corazón, pero hermano, la justicia de Dios, la paz de Dios y el gozo de Dios siempre saldrán de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. verso número 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar en el reino de Dios. No se quede como un cristiano que usted mire el reino, entre al reino, porque una cosa es ver y otra cosa es entrar. Usted puede estar de afuera viendo, pero usted para saber lo que cita con la vida tiene que entrar. Aleluya. No se quede a la orilla, entre, entre bendito sea Dios. Entre esta dimensión de fe maravillosa que es el reino de Dios, que es un estilo de vida, un carácter, que baja del cielo, eso no baja de los hombres. Por eso Jesús le solicitaba al Padre, mándanos tu reino. Envía tu reino, envía tu reino. Así como se hace en el cielo, se haga que en la tierra. Es decir, hay otra manera de vivir. Eso marca la diferencia cuando vivimos diferente a lo que vive la gente, bendito sea Dios. Los otros mienten, engañan, estafan. Debemos destacarnos por nuestra calidad de vida, bendito sea Dios. Pase lo que pase, vuelvo a aclarar, pase lo que pase. Hay dos personajes en la Biblia y acá entro en el meollo de la cuestión. Acá es donde entro al mensaje en esta hora. Porque todo usted lo otro lo sabía, pero yo quiero hablarte de dos personajes, son dos malhechores. Llega el tiempo en que Jesús va a ser crucificado, bendito sea el nombre del Señor. Y es levantado en una cruz, ahí va a llevar la carga del pecado, ahí nos va a abrir la puerta del reino de los cielos, en la cruz del Calvario. Por algo Pablo dijo, ciertamente estoy crucificado con Cristo. Aleluya, y lo levantan a Cristo y le levantan un fascineroso, a la izquierda y otro a la derecha, dos maleantes. Nos dice la Biblia esto, vamos. Lucas capítulo 23, verso 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense qué historia. Hay uno que está sufriendo y lo ve a Jesús crucificado, igual que te ven a vos, crucificado. Viste que cuando nosotros en Cordobés, en el lunfardo cordobés, ¿cómo andas? Estoy crucificado. Quiere decir que ya no tiene esperanza. Muy cordobés, estoy crucificado, estoy muerto, estoy crucificado. Es decir que ya no hay esperanza. Ese lo vio como el ungido. Cristo significa ungido. Hay gente que mañana cuando te vea y vos le hables del reino de los cielos, es decir, si vos sos muy ungido, pero si te da igual que yo. Tus ojos moratonados, te han arrancado la barba, mirá los golpes que te han dado, te dieron 40 azotes menos uno, miráte crucificado. Si vos sos el ungido, sálvate, sálvate, ven. Te ven como el ungido. Pero hay otro que tiene una capacidad para ver más allá y que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le dice, de cierto te digo, ahora, hoy estarás conmigo en el paraíso. Señores y señores, por más que te crucifiquen, por más que estés ahí, sin atractivo, en que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías que todos escondimos de él la cara y lo tuvimos por azotado de Dios y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, no tendrá atractivo, usted no va a tener atractivo a los ojos de los que se burlan, de los que te ven como un ungido, pero sí, hay gente que verá en ti el potencial que hay. Yo quiero profetizarte en esta noche en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que hay gente que va a ver la hermosura, la calidad que hay dentro tuyo porque reina la justicia, reina el gozo y reina la paz aunque estemos crucificados. Bendito sea Dios, por eso Pablo dijo crucificado ciertamente estoy con Cristo, gloria sea el nombre del Señor, aunque todo, aunque todo te esquive en la mirada, Dios te está mirando. Hay algo grande de Dios para tu vida, hay algo grande de Dios para tu vida, no decaiga la fe, no decaiga la fe, la justicia, el gozo y el amor de Dios en nuestra vida. Hay gente que te da la vuelta a la cara, es que te venía de decir a mí vos, mira cómo estás vos, está igual que yo. No, 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 estaré muy igual en la apariencia, pero dentro de nuestro amor hay alguien, aleluya, que es más poderoso que este mundo. Diga conmigo, a mí no me para nadie, a mí no me para nadie, yo no me cambie de religión, yo me, diga yo me cambie de reino, no hay brujo, no hay curandero, no hay maldiciones que a mí me puedan detener, porque el poderoso mora en mí, diga el poderoso mora en mí, diga, mora en mí, nadie, nadie, nadie me hará caer, gloria sea el nombre del Señor, nadie, me voy a llevar mucha gente al reino de los cielos, aleluya, me voy a llevar mucha gente al reino de los cielos, porque así como hay gente que me desprecia, hay gente que necesita de mí, bendito sea el nombre del Señor. Llegó tu hora, hermano, vas a ser reconocido como el integrante del reino de Dios, no solamente como un ungido, sino como parte de un gran rey. No importa la situación que hoy estés pasando, Cristo reina, y juntamente con el reinaremos, bendito sea Dios. Aleluya, abrace que está al lado, diga, ahora cobra sentido, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Aleluya, estarás amargado, triste, habrás cosas que te hacen llorar, pero recuerda que la justicia, el gozo y la paz está dentro de nuestro bendito Señor. no reniejes de la fe, no levantes tu lengua para blasfemar, para hablar mal de nadie, porque hablando mal de nadie y quejándote, hablarás mal del Rey de Reyes, Señor de Señores. Que el mundo te vea dar testimonio, aunque estemos crucificados. Si no te ven crucificado, no te harán caso. Por algo Pablo dijo, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Aleluya, Dios te levanta para algo grande este año. Va a ser el año de muy buenas noticias. Va a haber muchos que van a venir a los pies de Cristo, se van a cambiar de reino a través de tu vida. Acordate lo que te digo, pero también Dios te dará gracia en tu trabajo, porque te criticaban los que te envidiaban, los que no querían que superes y que vaya a otro nivel, pero como prediqué de la Moabita, de la abuela de David, la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo, de Ruth, cuando se hizo notar, cuando se empezó a notar y la gente lo veía y decían, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? Este año van a decir, ¿quién es este? ¿Quién es esta? Bendito sea Dios. Esto tienen algo especial. Eso van a decir de ti, bendito. Tienen algo especial porque tienen el reino de Dios adentro. Tienen el reino, somos gente de reino, digan, somos gente de reino, dé fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria. Gracias. Gracias.